En tus manos puse la esperanza de mi vida En tus manos puse mi ansiedad de amar Es lo que anhelaba desde aquel instante que te di mis besos Hoy me he confundido, estoy extrañado porque tú te vas Te vas, te vas, ¿por qué te vas? ¿Es que no me quieres o es que tienes miedo de quererme más? Te vas, te vas, ¿por qué te vas? ¿Es que no me quieres o es que tienes miedo de quererme más? Te vas, te vas, ¿por qué te vas? En tus manos puse la esperanza de mi vida En tus manos puse mi ansiedad de amar Es lo que anhelaba desde aquel instante que te di mis besos Hoy me he confundido, estoy extrañado porque tú te vas ¿Es que no me quieres o es que tienes miedo de quererme más? ¿Es que no me quieres o es que tienes miedo de quererme más? Te vas, te vas, ¿por qué te vas? ¿Es que no me quieres o es que tienes miedo de quererme más? Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, ¿por qué te vas? ¿Es que no me quieres o es que tienes miedo de quererme más? Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, ¿por qué te vas? Te vas, te vas, te vas, ¿por qué te vas?